Amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Celebrando este último mes del año, las posadas, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hoy vamos a tocar un tema de cómo los judíos esperaban la venida de este Mesías que Dios les había prometido y que era nuestro Señor Jesucristo, que se lo confirma en el pasaje que usted tiene en su boletín. En este boletín, vamos a hablar acerca de que Dios le habló, siempre una pareja, una familia siempre estaba esperando un hijo porque sabían que iba a ser el Mesías, siempre estaban esperando que cuando alguien hacía que ese fuera el Mesías y pensaron que era David, pensaron que eran otros y no, no fueron ellos. Y de ahí, cuando menos se lo esperaron, Dios se lo manifestó a José y a María, que es el mensaje que vamos a mirar a hoy. Y también quiero que tomemos en cuenta Dios le habla al esposo y a la esposa. Cuando Dios hace un llamado, Él no solamente se lo expresa a una sola persona, se lo tiene que decir a la pareja, juntos, ¿verdad? Muchos piensan que Dios nada más llama a uno. No, Dios no hace eso. Vamos a mirar en este pasaje que Dios se los hizo ver tanto a María como a José. Y esa va a ser la aplicación para nuestras vidas hoy en este día. Así que vamos a mirar esos dos pasajes que usted tiene, uno al principio y uno al final, pero el final lo vamos a mirar al final, ¿verdad? Entonces, nomás vamos a comenzar con el primero, que es Mateo capítulo 1, versículo 10, 18 al 25. Y dice ese pasaje, ya bien conocido, pero es necesario recordar, ¿verdad? Este, cómo, cómo Dios llamó, este, usted ve el tema, confía en el llamado de Dios. Dios llamó a esta pareja para que recibieran al Mesías. Ellos no lo comprendieron el 100%, los hermanos cantaban en la última alabanza, María, ¿sabías qué? Ella sabía unas cosas nada más de lo que era el Mesías, pero no sabía todo. Y lo importante es que ella se dejó usar. Cuando veamos el pasaje donde ella le dice, dé aquí la sierva del Señor, hágase como has dicho, o como Dios lo ha mandado. Entonces, vamos a leer el pasaje para mirar bien esas dos maneras como Dios habló y que nos va a hablar también a nosotros, o nos está hablando a nosotros. Confía en el llamado de Dios. Quizás Dios está hablando a tu vida y no entiendes muchas cosas, pero confía en Dios. A Dios nadie lo puede conocer. Quizás lo conocemos poquito y eso poquito nos motiva a seguirlo. Pero Él quiere mostrarnos no solamente esas poquitas cosas que sabemos, sino nos quiere mostrar más las maravillas de lo que Él tiene para usarnos, para hacer a través de nosotros grandes maravillas. Como miramos, María y José trajeron o tuvieron al Salvador del mundo. ¿Se imaginan? Tener al Salvador del mundo. Decía el canto también, ¿Sabías que cuando le dabas un beso, le estabas dando un beso a Dios? Y a veces así, cuando hacemos una cosita pequeña, ni sabemos que lo estamos haciendo para glorificar el nombre de Dios. Donde Dios se alegra, se manifiesta y se mueve con poder para hacer maravillas. Vamos a leer el pasaje, como lo hemos estado acostumbrando. Yo voy a leer el 18, usted lee el 19 y acabamos en el 25. Y dice así, este versículo, ya les di mucho tiempo, ¿verdad? Para que lo buscaran y espero que ya lo hayan encontrado. Dice así, El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Vamos a orar, bendito Dios. Gracias por este mes que estamos recordando del nacimiento de Jesús. No estamos celebrando un día, sino estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Pudo ser cualquier día del año. Por eso es lo más importante, de que nuestro Señor nació, nuestro Salvador nació, porque si Él no hubiera nacido, no tuviéramos lo que tenemos. Señor, por eso ayúdenos a entender el mensaje que usted nos da hoy en este día como se lo dio a José y a María, aunque ellos no lo entendieron el cien por ciento, pero sabían su palabra, sabían las promesas, sabían lo que usted había dicho en los profetas y en todo el Antiguo Testamento. Y por eso creyeron algo y a través de eso Dios usted se manifestó y ha bendecido al mundo por ese Salvador que usted mandó para poder bendecir a la humanidad. Gracias oh Dios por que usted es un Dios maravilloso, grande, que cuando usted quiere hacer algo en una familia, en una persona y la persona responde y se deja usar porque creemos un poquito en usted, porque sabemos que esto que existe no es solamente por existir, porque hemos mirado muchas cosas que han sucedido y porque vemos la creación y sabemos que esto no vino nada más por venir. Entonces de esa manera oh Dios usted se manifiesta y hace maravillas usando a cada uno para bendecir a la humanidad, para ayudar, para hacer milagros, para hacer maravillas, para hacer oh Dios grandes ministerios para hacer de bendición para otras personas. Gracias oh Dios por llamarnos, gracias por darnos esa confianza y así como nosotros estamos confiando, sabemos que usted confía en nosotros de que le vamos a responder y nos vamos a dejar usar. Que así sea oh Dios, que usted hable a nuestros corazones hoy en este día y que usted oh Dios nos motive para hacer su voluntad porque su voluntad es perfecta y sabemos que va a ser grandes maravillas a través de ella y por eso estamos aquí adorándole y disponiéndonos para que hable a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que hemos leído el pasaje ya lo conocemos ya sabemos la historia yo solamente quiero tocar unos puntos sencillos ahí que habla que José era una persona justa justa porque creía en Dios y porque quería hacer lo que le agradaba a Dios pero la situación que estaba pasando era muy difícil pero este pasaje que acabamos de leer hay un pasaje que fue la primera parte a mi parecer porque él no hubiera sabido como dice aquí el versículo 19 18 y 19 como tiene en su hoja José era justo dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo y José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente entonces está hablando que María iba a tener un hijo pero hay una hay una introducción antes de entender esto que usted tiene también ahí en su hoja la parte de arriba antes de los versículos y la quiero leer dice costumbres judías cuando las personas se casaban estaban en un en un mes de espera para estar juntos así nos dice la historia de de este del caso de José y María y dice así voy a voy a leer esta parte dice cuando se mencionó que María iba este a a dar a luz nos dice que ella apenas se había casado con José dice dice así esta lectura que voy a leer Mateo presenta el linaje de Jesús a través de José su padre legal así que esta genealogía traza el derecho de de Jesús a ocupar el trono de David que había de venir de Salomón y sus descendientes de particular interés en la inclusión de Joconías de quien Jeremías escribe de lo que diría de este hombre privado de descendencia porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David la profecía de Jeremías se relaciona con la ocupación del trono de David y la ocupación de las bendiciones mientras se ocupaban aunque los hijos de Jeconías nunca ocuparon el trono la línea de gobierno si pasó por ellos si Jesús hubiera sido un descendiente físico de Jeconías nunca hubiera tenido derecho a ocupar el trono de David la genealogía del libro de Lucas ponen claro que Jesús era descendiente físico de David pero a través de otro de sus hijos Natán pero José descendiente de Salomón fue el padre legal de Jesús por lo tanto el derecho de Jesús de ocupar el trono se trazó a través de José Mateo traza la línea de José a través de Salatiel hijos de Zorobabel entonces aquí está hablando de todos los nombres de las personas que de las genealogías donde venía Jesús y da una explicación pero la base de lo que yo quiero traer aquí es dice que él venía de de esa descendencia pero José y María se habían casado pero estaban un año separados y voy a leer donde donde dice el detalle de de este de las tradiciones judías y dice así los casamientos eran arreglados por los padres quienes concertaban contratos matrimoniales después de esto se realizaba una se realizaba se consideraba que la pareja estaba unida en legítimo matrimonio y eran llamado marido y mujer sin embargo no vivían juntos todavía en lugar de de eso la mujer seguía con sus padres y el hombre con sus con los suyos por un año el periodo de espera tenía el tenía el propósito de probar la fidelidad del voto de pureza dado por la novia si en el transcurso de ese tiempo se encontraba que había concebido era obvio que no era virgen y que se había visto envuelta en una relación de infidelidad sexual por consiguiente el matrimonio podía ser anulado pero si después de cumplirse el plazo de un año se demostraba la pureza de la novia entonces el marido iba a casa de sus suegros y en un ruidoso procesional llevaba a su esposa a casa desde ese momento comenzaban a vivir juntos como marido y mujer y el matrimonio se consumaba el relato de Mateo debe leerse teniendo en mente este trasfondo entonces al mirar eso verdad porque estaban ellos así porque estaban esperando estar igual como uno lo hace hoy cuando se casa pues se casan y ya pero la tradición judía no era así se casaban y estaban comprometidos ya tenían todo pero duraba un año y fíjense lo listo que son porque en ese año se iba a mirar si era la mujer era pura y no estaba casándose forzadamente y era un año entonces nueve meses ya se sabe verdad y entonces como miramos la historia no lo dice aquí pero cuando leamos al final María estaba embarazada y como dice aquí fue por obra del Espíritu Santo estos son los únicos dos evangelios que hablan de eso pero estaba sucediendo todo esto porque así era la relación de los judíos entonces José recibió el mensaje yo creo no dice aquí pero cuando leamos al final voy a explicar ahorita algo María se lo había dicho le dijo lo que voy a tener es del Espíritu Santo y ya Dios ya se lo había dicho a ella y él dijo yo no no entiendo eso todavía verdad entonces él se quedó con duda y por eso dice aquí que que este como sabía que Dios le estaba hablando o le estaba diciendo por medio de María que iba a hacer a esta obra él dijo ok si es un plan de Dios que yo no entiendo está bien lo acepto que es lo que está diciendo aquí por eso dice que era justo y quiso dejarlo secretamente o sea no quiso causar problemas a María y yo no sé cuál es el plan de Dios pero si Dios le dijo pero entonces en el segundo punto nos habla que Dios se le manifiesta a él y dice el versículo veinte al veintitrés y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros entonces José recibe el mensaje del Mesías Dios le explica le está diciendo este es el hijo que había prometido el Mesías el ungido el que iba a venir a salvar el mundo a su pueblo y Dios se lo explica y le da el pasaje le dice te acuerdas de Isaías capítulo 7 versículo 14 y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo pues este es el hijo o sea Dios le está explicando a José cómo estaba sucediendo esto y José lo aceptó porque sabía que era palabra de Dios y muchas veces Dios nos habla a nosotros a nuestras vidas pero no comprendemos bien todo pero si sabemos que viene de la palabra de Dios le creemos a Dios decimos ok Dios tú dices así así es entonces José le creyó porque Dios le explicó él él es el Mesías y qué hizo José en el punto 3 versículo 24 y 25 y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús entonces él obedeció dijo esto es un plan de Dios no lo entiendo pero lo acepto voy a hacer lo que Dios me dice al final voy a aplicar esto para nuestras vidas pero entonces aquí miramos como base el llamado de Dios a José para hacerle ver del Mesías pero usted tiene un pasaje más en el último punto y como ve el mensaje va a decir pues ya acabamos si acabamos pero ahorita viene lo mero bueno para nuestras vidas ahorita vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos vamos a leer el pasaje de esa manera Dios le habló a José al hombre pero Dios ya le había hablado a la mujer que era María y dice y dice el capítulo uno versículo veintiséis al treinta y ocho también vamos a leer la historia son bien conocidas estas historias solamente estoy tocando unos puntos breves para que entendamos de qué se está de qué se está basando todo esto dice así al sexto mes el ángel Graviel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús le está diciendo lo mismo que a José pero era esa María pero para mí a mi parecer Dios le habló primero a María porque José no hubiera sabido que iba porque no sabía nada de que si María estaba embarazada ni nada entonces para mí el mensaje fue primero a María y María fue la que le dijo a él y Dios como ya miramos la historia Dios es el que le aseguró que lo que María le había dicho era verdad y que aceptara entonces aquí está hablando a María y luego vean lo que como se lo explica Dios a ella entonces le dijo a ella quien iba a ser ese niño y también le dijo le vas a poner por nombre Jesús y ya sabemos que Jesús quiere decir el salvador del mundo el salvador nuestro salvador el que iba a venir a salvar al hombre de sus pecados dice versículo treinta y dos este será grande aquí en estos dos versículos que voy a leer primero habla de cinco partes que hablan del Mesías dice primeramente este será grande le está diciendo el niño Jesús va a ser grande que ya sabía ella ya había estudiado el antiguo testamento Dios ya le había dicho él va a ser grande y que más dice y el señor no el treinta y uno el treinta y dos y el señor Dios oh no y será llamado hijo del altísimo ese es otro tres y el señor Dios le dará el trono de David su padre ella sabía también eso de que iba a haber alguien que iba a tomar el trono de David que Dios le había dicho a David el treinta y tres y reinará sobre la casa de Jacob para siempre también sabía y todavía la firma el quinto y su reino no tendrá fin o sea él va a ser el rey de reyes señor de señores él va a ser siempre el que va a reinar él es el Mesías él es el que va a dar todos los juicios a las naciones el que va a salvar a los que creen en él y el que va a juzgar a los que no creen en él entonces es fíjense como Dios le habla a María le está diciendo él va a ser así él es el Mesías y veamos la reacción de María que hizo María igual como José que hizo José ya miramos que obedeció y ahora vamos a ver que hizo María entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada imposible para Dios entonces está hablando le está diciendo mira va a ser por medio del Espíritu Santo Dios va a ser un milagro y Dios ya le dice ya Dios hizo otro milagro le dio un hijo a María a Elizabeth que era estéril y de edad avanzada va a tener un hijo o sea Dios le está diciendo mira el poder de Dios y en la historia nos habla que María no comprendió bien todo esto primero ahí me voy a detener un poquito para hablar de ella ella entendió esto y lo que miramos ahí dijo hágase como el Señor quiere pero miramos más adelante que cuando el niño iba a nacer o nació llegaron los pastores y hablaron del niño y María dice que guardaba todas las cosas en su corazón no entendía totalmente lo que estaba pasando después miramos en este mismo capítulo 2 de Lucas que Simeón y Ana fueron y oraron por el niño y hablaron de él y María dice que guardaba esas cosas en su corazón no entendía todavía bien lo que estaba pasando después miramos más adelante en este mismo evangelio de Lucas que el niño Jesús a los 12 años iban cada año a Jerusalén al templo y se quedó una vez y lo buscaron por tres días se les perdió y cuando lo encontró le dijo ¿por qué me has hecho esto? nos has hecho esto y él le dijo en la casa ¿no sabéis que en la casa de mi padre tengo que estar? él está recordando ¿no sabes quién soy yo? ¿no sabes qué es lo que vengo a hacer? y dice María no comprendía totalmente cuando Jesús era grande y andaba predicando la gente le decía a María vayan a pararlo ese está loco dice anda hablando cosas y pelea con los demonios y con Satanás y habla que fueron una vez dice tu madre y tus hermanos te andan buscando y él les dijo y estaba enseñando y dice ¿quiénes son mi madre mis hermanos y mis hermanas los que escuchan la palabra de Dios? o sea veamos todas las acciones de María cuando él fue crucificado Jesús le dijo a Juan su apóstol he allí tu madre y a María le dijo he allí tu hijo le dijo te va a cuidar Juan y a Juan le dijo cuídala entonces fíjense todo lo que estaba haciendo María no comprendía todo lo que estaba pasando totalmente pero de ahí miramos en el en el libro de los hechos que cuando Jesús resucitó se les apareció y los mandó a orar en los 120 que iban ahí iba María y sus hermanos dice dice la Biblia en Hechos capítulo 1 ahí iban ellos creyeron ahí se miraba que ya creían más ¿por qué? porque en ese mismo libro de Hechos vemos que Jacob que es Santiago era un líder de la iglesia de Jerusalén Jacob que es Santiago es el que escribió la carta de Santiago era hijo de María y hace un mes estuvimos mirando una carta que se llama Judas ¿verdad? ese Judas era otro hermano de Jesús o sea es el mismo ¿qué quiero decir con esto? que quiere decir que cuando la familia José y María creyeron se entregaron a Dios y se dejaron usar por él Dios los bendijo a ellos tuvieron al Mesías tuvieron a sus hijos para que crecieran espiritualmente y se dejaran usar por Dios entonces pero ustedes ven el proceso hubo muchas cosas que no estaban bien claras pero ellos siguieron el plan de Dios y Dios hizo maravillas y eso lo que yo quiero llegar a decir ¿verdad? leyendo lo que María hizo y que es un llamado que Dios nos hace a nosotros vean lo que dice el versículo 38 entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra José obedeció a Dios y dijo hizo como Dios le mandó María le está diciendo al Señor aquí estoy Señor úsame conforme a tu palabra conforme a todo lo que tú dices yo creo en tu palabra y con esto yo quiero llegar a la conclusión de que Dios nos llama a las parejas a los hombres y a las mujeres tanto jóvenes de hombre y mujer nos llama para que seamos usados por él y vuelvo a decir él no va a llamar a la pareja solamente al hombre los va a llamar a los dos yo he tenido muchas experiencias he plantado una iglesia y hace como dos semanas fui a hablar con la pareja y ellos me contaron la historia de cómo se dejaron usar por Dios y que ahora están dirigiendo esa iglesia y me decían usted nos llamó y le pedimos seis meses y en esos seis meses me decía la mujer la esposa porque el esposo me dijo yo no quiero pero deja hablar con mi mujer y él habló con ella y después me dijo denos denos seis meses y en seis meses le decimos la respuesta que Dios tiene a los seis meses me dijeron que sí porque Dios les confirmó el llamado que tenía para ellos pero ellos me contaron cómo fue eso decía la esposa yo mi oración le decía señor si es tu voluntad abre las puertas allá en esa iglesia y si no ciérralas pero en mi mente estoy más que las cierres porque no quiero ir y así estuvo dice ella me decía y así estuve pero yo miraba que Dios abría las puertas me invitaban y me decían véngase aquí y decía como que Dios quiere que haga otra cosa y yo digo que sí pero más quiero que no y entonces todo eso me hace ver y me imagino aquí todas las parejas me imagino el pastor Nico su esposa y como Dios les ha llamado yo sé que no entienden todo lo que Dios está haciendo pero si le creen a Dios y dice aquí estamos pero Dios les va a ir mostrando cada vez qué es lo que quiere hacer y así nos llama cada uno de nosotros Dios nos llama cada uno de nosotros quizás no entiendes todo pero le crees a Dios déjate usar por Dios a lo que Dios está llamando quizás eres un misionero quizás eres cantante de las alabanzas quizás eres un líder de algo y quizás ahorita mismo estás sintiendo que no sabes si Dios te está llamando en eso pero quiero decirte que Dios si tiene grandes cosas para tu vida Dios te quiere usar y vamos a ir en esta hora en oración recordando estos dos llamados que miramos a José y a María los resultados de ellos José obedeció María dijo y que casi es lo que diríamos nosotros he aquí el siervo del Señor la sierva del Señor hágase como tú como tú dices quizás todavía no conoces a Cristo Él es el salvador del mundo Él es el que quiere perdonarte tus pecados ese es el primer llamado que Dios hace a la persona quizás todavía no has respondido a ese llamado y Dios está diciendo yo te estoy llamando para que te perdone tus pecados y te haga vivir una vida nueva diferente donde todo lo que has hecho en el pasado se queda olvidado para siempre donde yo te voy a dar una nueva vida voy a orar primero por esas personas luego voy a orar por los que estén todavía dudando en el llamado que Dios les está dando recuerda el mensaje es confía en el llamado de Dios confía aunque no lo entiendas no lo comprendas pero confía porque si le crees tantito a Dios con eso dice el Señor con eso es suficiente yo voy a hacer maravillas en ti vamos a orar bendito Dios gracias por esta navidad o por estos recordatorios de la navidad donde miramos como usted envió al salvador que se lo dijo a José se lo dijo a María y no importa a quien se lo dijo primero pero se los dijo a los dos se los dijo bien claro aún les dio el nombre le van a poner por nombre Jesús que quiere decir el salvador el salvador del mundo el que perdona los pecados el que rescata a los que andan perdidos a lo que los que miramos en el último canto el que sana los ciegos el que perdona los pecados el que hace oír a los sordos el que hace hablar a los mudos el que hace maravillas el es el salvador el que salva a todo aquel que viene a él y le dice señor perdona mis pecados y usted le perdona todos sus pecados escuchen la oración de todos los que piden perdón señor aún hasta reconciliándose quizás ya lo hicieron pero sienten que no lo han hecho de corazón y te están diciendo señor perdóname yo sé que tú eres el salvador tú eres el mesías este mensaje me hizo comprender que jose y maría creyeron que tú eras el mesías el salvador y ahora yo creo también y lo recibo al señor jesús como mi señor y salvador padre también quizás hay gente o hermanos o hermanas que están dudando del llamado que usted les está haciendo a sus vidas quizás se sienten confundidos como miramos en el caso de maría casi todas las áreas principales tenía muchas dudas le dolía su corazón lo que miraba lo que pasaba miraba tantas cosas que pasaban y no entendía pero ella seguía creyendo que usted o dios iba a hacer algo y al final creyó como miramos en la historia que fue a la oración para recibir el poder del Espíritu Santo y sus hijos fueron usados así usted también quizás o dios está llamando a estas familias aquí quizás hay familias que aún se sienten inseguros tanto el hombre como la mujer quizás están a punto hasta de decir ya no podemos vivir más así o ya no podemos vivir la vida que estamos llevando señor ayúdelos ayúdelos a comprenderse uno al otro a aceptarse aún por el llamado derles esa seguridad al pastor Nico a su esposa o dios y a todos los líderes y ministerios que usted tiene en esta obra o de los que están escuchando por las redes sociales o dios usted puede ayudar a todas esas personas yo oro por ellos o dios para que usted los ayude yo sé que usted es el que pone esto en el corazón para hacerlo porque usted sabe la necesidad que está pasando su gente su pueblo y yo no sé nada dios yo no conozco a nadie no sé ni lo que están pasando pero yo sé que usted habla a través de uno y hace que oremos para que usted haga obras especiales en estas familias en estas parejas que guíen a sus hijos o dios que un día ellos los van a mirar en los ministerios que un día ellos los van a mirar en sus caminos quizás ahorita los ven perdidos quizás ahorita los ven alejados de usted pero que crean oh dios que usted va a ayudarlos que ellos no decaigan que ellos sigan dando ese testimonio que ellos sigan sus caminos así como lo hizo José y María eran hombres humildes ellos eran humildes como miramos aquí en la historia eran gente que obedecía que querían hacer lo justo que querían hacer lo que usted mandaba a través de su palabra señor así así use también a cada una de las familias que creamos en su palabra y que digamos nosotros vamos a obedecer su palabra como lo dijeron varios de de sus seguidores como lo hizo José yo y mi casa serviremos a Jehová no sé ustedes que es lo que van a decidir pero yo y mi casa serviremos a Jehová que así que cada pareja cada familia puede decir nosotros seguiremos al señor Jesús nosotros seguiremos el mensaje y los caminos de Dios y usted oh Dios se va a manifestar en esas familias haciendo grandes maravillas que así sea oh Dios en el nombre de Jesús oro y le doy gracias por escuchar esta oración amén